Este proyecto se llama Un Viaje por Latinoamérica. Comenzó como el proyecto que se iba a realizar en este periodo, de enero a julio, con los grupos vocales. Íbamos a tener un concierto el 5 de julio en la Casa de la Música. Y la pandemia nos dijo, no señores, esta vez no. No, creíamos que era importante tener un proyecto final palpable, un producto final palpable. Que todo el esfuerzo y el sacrificio que han hecho cada uno de los miembros de estos coros se pueda ver reflejado en algo que podamos escuchar, que podamos ver. Y armamos esto, armamos un rodaje y grabación de CD al mismo tiempo. Estamos grabando audio y video para poder registrar el trabajo hermoso que se ha hecho durante este semestre. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos animamos y nos lanzamos a sacar este CD que se llama Un Viaje por Latinoamérica. Tiene ocho grupos, toddlers, kids, teens, women, classics, college, men y el coro principal. Los ocho grupos van a cantar entre todos 22 canciones. Tiene solo temas y canciones de folclore popular latinoamericano. Hay unos que no son de folclore popular, pero es de cantautores latinoamericanos. Para mí es uno de los proyectos más especiales que hemos generado con ForzaVoo porque nos ha permitido conectarnos con nuestras raíces latinoamericanas, con diferentes géneros, diferentes tipos de canciones. Lastimosamente no pudimos elegir de todos los países, pero creo que elegimos temas que eran representativos también para nosotros. Tenemos temas, una cumbia colombiana, tenemos un tema paraguayo, tenemos una cueca chilena, tenemos una zamba y un carnavalito argentino, tenemos albazos ecuatorianos, tenemos una bachata de República Dominicana de Juan Luis Guerra, tenemos unas rancheras muy conocidas. Es un repertorio súper variado, pero lo lindo es que todo tiene como este feeling ForzaVoo. Yo creo que va a ser histórico. Debemos ser el único grupo de tanta gente, de casi 200 personas, en grabar un CD en pandemia. ¡Hola! ¡Hola! Estamos listos para nuestro primer día de grabación, con todas las protecciones. Se armó, se armó, se armó. Tenemos unos nervios así hermosos, pero una emoción mucho más grande que toda esta locura de pandemia. Ha sido un proceso tan especial este de vernos virtualmente con todos. Y ahora nos vamos a empezar a ver de a poquito. No nos podremos ni abrazar. Creo que va a ser difícil no podernos abrazar. Pero cumpliremos, cerraremos este ciclo, este ciclo diferente. Y al fin veremos todas estas canciones juntos, todos los voces juntas. Así que creo que yo estoy súper emocionada. Y en medio de todo había que darle un cierre a este proceso que ha sido también súper lindo. Porque si bien no todos se han enganchado al 100% con estar en la pantalla y tal, pero es emocionante poderlo cerrar. O sea, siento que una de las cosas lindas que pasan en Forfavor es que se cierran los ciclos. Y vamos a tener además una canción final que le van a cantar todos, 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 todos. Y ya me imagino ahí las 120, 130, 140 voces todos los que vengan en una sola canción. Sí, realmente súper emocionante. Y hay como este factor sorpresa de cómo van a estar cada una de las voces. ¿Cómo se van a parar para grabar? ¿Cómo van a sonar? ¿Será que aprendimos? ¿Será que no aprendimos? Bueno, veremos, veremos. Así que vamos, empezamos. Empezamos el rodaje, empezamos la grabación, el tracking del disco. Tendremos aquí a nuestros productores. Estará Estevita en la Costa, estará el Jerito Silvetti. Estaremos Moni y yo dirigiendo todo el tiempo. Estará nuestra profe de Toddlers, nuestra Isa Payares. Entonces, tendremos todo el tiempo la ayuda de nuestra Majo Abril, que estará ahí firmando las entradas de todos, registrando todo. Tendremos todo nuestro protocolo de seguridad. Y vamos, vamos a darle con todo el corazón como siempre. Sí, así que queremos siempre poder comenzar todo este proceso con usted. ¡Comenzamos! 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 Creo que he visto una luz al otro lado del río, el día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz, al otro lado del río Sobre todo creo que, no todo está perdido Tanta lágrima, tanta lágrima y yo, soy un vaso vacío Oigo una voz que me llama, casi un suspiro Rema, rema, rema Rema, rema, rema En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío Creo que he visto una luz, al otro lado del río Yo muy serio voy remando, muy adentro soy Creo que he visto una luz, al otro lado del río Sobre todo creo que, no todo está perdido Tanta lágrima, tanta lágrima y yo, soy un vaso vacío Hay una voz que me llama, casi un suspiro Oh, rema Rema, 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 rema Rema, rema, rema Rema, rema, rema Creo que he visto una luz, al otro lado del río Hermoso Increíble Este es un disco que se ha armado peldaño a peldaño Aquí, en épocas de pandemia Hemos venido, hemos hecho todo un protocolo de seguridad Para que puedan venir y estar absolutamente seguros Y grabar Lo estamos haciendo en este lugar aquí Un poco por el momento que estamos atravesando también Que es, la locación nos permite Tener un protocolo de bioseguridad Por este tema de la pandemia Es un lugar amplio, aireado Entonces, ponderando todas estas variables Nos pareció que era un buen lugar para hacerlo Hace aproximadamente un mes y medio Tuvimos aquí una reunión de protocolo de bioseguridad Con una doctora especialista en epidemiología Para ver de qué manera levantábamos un protocolo Para poder ingresar todos con la mayor seguridad posible Como a veces tenemos citas de uno o dos Intentamos que las personas estén espaciadas Hasta que tengan que entrar Luego se desinfectan las manos Se le toma la temperatura Si es que su temperatura es óptima Cogen unos zapatones Se les indica que tienen que ponerse los zapatones Para poder entrar a la sala de estudio Y no tener contacto con el exterior Y adentro ya cumplen otro protocolo Como volverse a desinfectar las manos Antes de coger los audífonos Que están previamente desinfectados Y cuando ya van a salir Obviamente tratar de que tengan el menor contacto posible Entonces abrirles la puerta Para que no toquen ni la silla ni la puerta Y enseñarles en dónde botar los zapatones Así que hemos tenido Todos los recaudos que estuvieran en nuestras manos Para poder cuidar de la mejor manera A todos nuestros artistas Que como lo que son Son una familia Entonces tenemos que cuidarlos como tal Pix% de losやnim Oh, P paz, paz, paz Oh, P paz, paz Oh, P de paz, paz Opa, paz, paz, paz Mas sin nada Sai da mi frente Que yo quiero pasar Pues el samba está animado, lo que quiero es samba Este samba que es el mito de maracatu Es samba de preto bello, samba de preto tú Una esquina está, un samba como la cheta legal Você no va a querer que hoy llegue en el final Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y han venido a grabar con una alegría incomparable con los otros discos. Este disco tiene una energía mucho más grande por eso, porque han venido con la emoción de, después de haber estado encerrados mucho tiempo todos y teniendo clases por Zoom, vienen con una alegría, con una energía que está impresionante. Así que este disco va a ser muy especial y creo que no lo olvidaremos nunca. Esto nos trae un montón de esperanza, la verdad. Estoy súper feliz de estar aquí. El venir acá para mí, que he estado encerrada todos los días, es lo máximo. Sí, realmente para mí ha sido súper emocionante volver a nuestro espacio, volver a Lumbi City, a Forzabú, para volver a vernos y vernos con el Gabriel, vernos con la Mónica, ver al Jero, ver estas caras conocidas que nos calientan el corazón. Básicamente, después de toda esta situación que hemos estado viviendo, es un premio poder vernos las caras, podernos conectar a través de la música, poder vernos, aunque sea de lejos, pero poder volver a compartir este gran proyecto que siempre ha sido Forzabú, que une corazones mediante la música. La verdad es que les extrañaba mucho a todos, entonces solo venir a verles ya era hermoso. Necesitamos todos este contacto, ¿no? Y ya las pantallas, creo que estamos hartos de las pantallas y poder conversar de frente es otra cosa. Así que sí, eso también es emocionante y es enriquecedor volverte a ver con la gente y sobre todo gente con la que te llevas tan bien y quieres mucho. Esta experiencia ha sido lindísima, el volverles a ver a todos, el volver a estar en esta clase que nos da tanto amor y que nos llena de tanta ilusión y el estar aquí cumpliendo nuestros sueños, cantando, siendo felices, extrañando los abrazos, pero aquí estamos, una hermosa experiencia, gracias Forzabú, gracias por darnos tanto. Una noche tibia nos conocimos, junto al agua azul de Ipacaray, tú cantabas triste por el camino, Viejas melodías en Guaraní, y con el embrujo de tus canciones, iba renunciando tu amor en mí, Amor en mí, que en la noche hermosa de pleniluvio, de tu blanca mano se entierga el calor que con tus caricias me dé el amor. Amor en mi corazón Amor en mi corazón, ¿Dónde estás ahora, cuñada? Amor en mi corazón, que tu suave canto no llega a mí, ¿Dónde estás ahora? Amor en mi corazón, que tu suave canto no llega a mí, ¿Dónde estás ahora? Amor en mi corazón, me sed, hay que extrañar, todo te recuerda a mi corazón, Junto al agua azul de Ipacaray Todo te recuerda y mi amor te llama Puyatay Y con el embrujo de tus canciones Y va relaciendo tu amor en mí Tu amor en ti En la noche hermosa de pleniluvio De tu blanca mano sentí el calor Que con tus caricias me crea el amor ¿Dónde estás ahora, cuñada? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora, cuñada? ¿Dónde estás, 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 cuñada? Todo te recuerda y mi amor te llama Puyatay Puyatay Emocionalmente es un trabajo, creo, sin igual La verdad es que ver a todos entrar por esa puerta y no poder abrazarnos Pero querer estar cerca y emocionarnos Hemos estado, todo el equipo aquí, muchas veces hasta las lágrimas de lo que hemos escuchado De sus palabras, de su fortaleza Fue una experiencia súper chévere La Moni, el Gabriel, el Jero se portaron de lujo La verdad, una experiencia inolvidable Estoy súper emocionada La verdad fue una experiencia increíble porque grabar en pandemia Igual siguiendo todos los protocolos de seguridad de todo Fue muy emotivo ya que pude volver a juntarme con la gente Incluso que no lo pudimos abrazar Pero pudimos estar más cerca de lo normal Y volvimos a hacer lo que nos encanta, que es cantar Y la verdad estuvo muy chévere Pues lindísimo, aparte que Forzobús somos como una familia hermosa Entonces vernos siempre es una alegría gigante Creo que para muchos ha llegado a un punto de nuestras vidas Donde la música nos ha salvado Creo que no soy la única Me encuentro con muchas personas así Y creo que en verdad yo en la música A pesar de que no soy música Llegué a encontrar como que mi refugio Y ahorita estoy como que con mi vida desbaratada Mi familia lejos Un montón de cosas Y esto es como Puedo volver a vivir O sea, se siente increíble A pesar de que ahorita salgo y yo no me voy a cantar Pero son 40 minutos en donde respira tu alma O sea, es increíble Vamos pa' atrás Vamos a contar la historia De una rosa Roja el color Como el de mi corazón Yo no la podía soltar La caigaba entre mis manos Sin dañarla Ella era mi amor Sus espinas me cortaban No me importaba Querida rosa Te vine a reinar Con mis lágrimas Cuánto me hiciste llorar Cuánto me querías Regretar Estabas marchita Y me dejaste salida Querida rosa Hoy te vine a mostrar Hoy te vine a mostrar Te vine a mostrar las marcas En mis manos Como paró el dolor Como paró Necesito otra flor Si me espinas por favor Querida rosa Querida rosa Te vine a reinar Con mis lágrimas Cuánto me hiciste llorar Cuánto me querías Que cargas Estabas marchita Y me dejaste salida Querida rosa Querida rosa Te vine a reinar Con mis lágrimas Cuánto me hiciste llorar Cuánto me querías Que cargas Estabas marchita Y me dejaste salida Querida rosa Querida rosa Querida rosa Querida rosa Rosa Querida 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 rosa Cada tema tiene esta versión Con la dinámica de cada coro Y se escucha eso Se ve eso Solo al escuchar Ya ves Como cada coro Ha puesto su identidad en cada canción y eso es maravilloso Con los Toddlers la forma en la que trabajamos es primero interiorizar la canción a través del cuerpo, experimentarla a través del cuerpo, de gestos, de bailes para que la letra de la canción pueda ser interpretada después, entonces como pueden ver durante la grabación van a ver que ellos hacen una serie de gestos durante la canción un poco bailados, un poco actuados que eso les ayuda a interpretar de mejor manera la canción ¿Sara está lista? Está lista, está feliz está súper entusiasmada, ha practicado un montón sus canciones está listísima para grabar ¡Suerte Mila! ¡Te va a ir súper bien! ¡Estamos orgullosos de ti! ¡Caramba! ¡Santa Marta! ¡Santa Marta moriría! ¡Caramba! ¡Si no fuera por el tren! ¡Caramba! ¡Santa Marta desaparecería! ¡Santa Marta! ¡Santa Marta tiene tren! ¡Santa Marta tiene tren! ¡Pero no tiene familia! ¡Vámonos! 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 ¡Que se va el tren! ¡Vámonos! 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 ¡Que se va el tren! Los chicos y los viejos arriba del tren Los perros y los gatos y conejos también ¡No te rindas! ¡No te quedes! ¡Que te unieran! ¡Ven! ¡Súbite y abrígate! ¡Que se va este tren! ¡Pasajeros al tren! ¡Cuidado con la gallina! ¡El burro no! ¡El burro se queda abajo! ¡Se queda abajo! ¡Santa Marta! ¡Santa Marta! ¡Tiene tren! ¡Tiene tren! ¡Tiene tren! ¡Santa Marta! ¡Santa Marta! ¡Tiene tren! ¡Tiene tren! ¡Tiene tren! ¡Ay, Santa Marta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Santa Marta! Ay, 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 ay Ay, Santa Marta Ay, 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 ay Chú, chú, chú ¡Buen trabajo! Creo que a mí me compete mucho la parte emocional de este proyecto Y ha sido muy lindo ver cómo todos vienen así como muy nerviosos Y de repente sale su voz Y sale esa persona auténtica, original Que quiere entregar un granito de arena a este producto tanto más grande Y el proyecto no se ha ido armando solo musicalmente Sino que es como un rompecabezas que entra uno y chuc Se hace más grande y entra otro, chuc Es muy emocionante ver cómo se va armando Supongo que en cualquier profesión, si eres un arquitecto Y vas viendo cómo se va construyendo la casa que diseñaste Tiene un grado de emoción también Entonces eso nos pasa Que cuando lo vemos, vamos viendo como armado Y cada vez más consolidado es una emoción muy grande ¡Oh, oh, 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 amanecida como un querer sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer Zamba, aquí te canto porque tu canto te da amor caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón estrella, tú te miraste tú te escuchaste y me padece estrella, deja que cante dejar que quiera como yo sé dejar que quiera como yo sé dejar que quiera como yo sé en el norte de los charcos, grotesco y trovero estás embrujado de amor por la luna venor de los charcos, grotesco y trovero estás embrujado de amor por la luna yo sé de tu vida, sin gloria ninguna ser de las tragedias de tu alma inquieta y esa tu locura de adorar la luna es locura eterna de todo poeta y esa tu locura de adorar la luna es locura eterna de todo poeta Sapo, cancionero, canta tu canción que la vida es triste si no la vivimos como una ilusión que la vida es triste si no la vivimos como una ilusión como una ilusión como una ilusión como una ilusión ¡Maravillos! Con Kids trabajamos muchísimo a través de juegos y a través de la dinámica grupal para lograr que se genere una identidad muy fuerte y que ellos amen, amen, amen la música y amen cantar no hay una presión por la estética sino por el gusto por el gusto de cantar y eso es lo que hemos visto en cada una de las grabaciones trabajamos mucho la expresión corporal para que salga la expresión vocal y la proyección vocal Uno y uno, uno más uno, dos Con un corazón solito no se puede ser feliz sonreír y el pobre como es muy ciego va de desliz por ahí y por allá y luego muy confundido no sabe más que llorar con un corazón solito yo no te puedo olvidar dos corazones dos corazones debiera tener como los ojos, la mano y los pies si uno se enferma de pena y dolor el otro el otro que está saldito se va buscando otro amor ay, 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 ay de gustar con un corazón solito yo no te puedo olvidar dos corazones debiera tener como los ojos la mano y los pies si uno se enferma de fe no hay dolor del otro el otro que está sanito se va buscando otro amor que el otro corazón quiero otro corazón el grupo Forzabu Men es otro grupo nuevo del sistema Forzabu que se caracteriza por una fuerza de voz súper grande son gente súper alegre que por ahí le ha ido costando le ha ido costando unirse pero que la resiedumbre les tiene en el disco es un grupo que nos va que nos va a hacer divertir muchísimo así como lo hace cada ensayo en Forzabu estoy aquí de paso yo soy un pasajero no quiero llevarme nada ni usar el mundo de cenicero de cenicero yo estoy aquí sin nombre sin saber mi paradero me han dado alojamiento el más antiguo de los viveros si quisiera regresar no sabría no sabría hacia dónde pregunto al jardinero y el jardinero no me responde hay gente que es tu lugar no es mi caso yo estoy aquí de paso mirar 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 el mar moverá la luna la luna la luna las mareas se nace lo que se es o se será aquello lo que se crea yo estoy aquí perplejo soy más que todo y dos me quedo con mucha suerte de mil millones de mis latidos si quisiera regresar no sabría hacia cuándo el mismo jardinero debe estárselo preguntando hay gente que es de un lugar no es mi caso yo estoy aquí yo estoy aquí de paso muy chévere ¿cómo te fue? increíble súper chévere y la verdad es que muy emocionado por toda esta gente que es tan chévere Classics es el grupo mimado de Forzabú creería yo porque es un grupo muy lindo de gente súper especial es impresionante como cada uno de ellos está pendiente de cada detalle tanto de su grupo como del Gabriel y de mí o como de Forzabú como tal están pendientes de consultarnos cada una de estas cosas desde la parte personal es un grupo que ellos dicen como es un grupo especial en donde se sienten como siempre siempre muy acogidos Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera ¡Ay, ay, 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 ay! Este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz pobre corazón pobre corazón que no atrapa su cordura quisiera ser un pez para chorar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y hacer burbujas de amor por donde quiera ¡Oh, oh, oh! pasa la noche entera mojado en ti un pez para borrar de corrales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna si se abre esta locura mojado en ti una noche para hundirlos hasta en fin cara a cara para vivir por siempre mojado en ti quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera ¡Oh, oh, oh! pasa la noche entera mojado en ti un pez para borrar de corrales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna ¡Oh, oh, oh! saciar esta locura mojado en ti un pez para bordar de corrales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna ¡Oh, oh, oh! saciar esta locura mojado en ti mojado en ti mojado en ti mojado en ti ¡Qué bonito! ¡Qué toma! Kids, fue una sorpresa para todos nosotros porque vinieron a cantar cada canción a su estilo y sin dejar a lado cada detalle que se había visto en la clase ninguno de ellos cantó la canción así no había demasiado performance y eso fue lo que se escucha también en cada nota que cantan los kids nos cautivan es impresionante porque es como que vemos en ellos esta música y este arte que solo está desarrollándose en potencia y eso es lo que van a escuchar en cada canción Trabajando va Trabajando duramente Trabajando sí Trabajando y va de luto Trabajando va Trabajando y no le pagan Trabajando sí Trabajando y va tosiendo Trabajando va Trabajando va Trabajando y no le pagan Duerme, duerme Negrito que tu mamá está en el campo Negrito Duerme, duerme Móbila Que tu mamá está en el campo Móbila Te va a traer Codonices para ti Te va a traer rica fruta para ti Te va a traer Carme de cerdo para ti Te va a traer Muchas cosas para ti Si el negro no se duerme Tiene el diablo blanco Y sas Le come la patita La chica burma La chica burma Chica burma La chica burma La chica burma Duerme, duerme Negrito Que tu mamá está en el campo Negrito Duerme, duerme Móbila Que tu mamá está en el campo Móbila Delador de sueños, hacerme bailar Ven, hacerme bailar, ven, hacerme bailar Delador de sueños, hacerme cantar Ven, hacerme cantar, ven, hacerme cantar Delador de sueños, déjame entrar Delador que levanta las manos para bailar No me digas que no, no me digas que no Delador de sueños, hacerme bailar Ven, hacerme bailar, ven, hacerme bailar Ven, 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 grito Ven, 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 múmila Women es un grupo muy particular Es hermoso, siempre con Gabriel conversamos de lo lindo que era hacer un círculo de mujeres Las mujeres juntas tenemos una fortaleza súper grande Que parecería que es como no terrenal, es un poco espiritual Tenemos momentos de desahogarnos, de conversar Y tenemos estos momentos de adentrarnos en cada una de las canciones Y yo creo que el mayor crecimiento que ha tenido este grupo es la parte expresiva Como que cada vez estamos dejando un poquito más de nosotras en cada canción Y se ve esa expresión Es un grupo que ha crecido musicalmente horrores desde que comenzó Y aparte ha crecido en cantidad Va subiendo la corriente Con chinchorro y atarraya La canoa de Vareque Para llegar a la playa Va subiendo la corriente Con chinchorro y atarraya La canoa de Vareque Para llegar a la playa El pescador habla con la luna El pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna Hay solo su atarraya El pescador habla con la luna El pescador habla con la playa El pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna Hay solo su atarraya La luna espera su ambiente Con su mágico esplendor La llegada del valiente Del alegre pescador Del alegre pescador El pescador habla con la luna El pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna Hay solo su atarraya Hay solo su atarraya El pescador habla con la luna El pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna Hay solo su atarraya oooho, ooo, oot , oot, oot, oot ¡Taca ta! Regresan los pescadores Con su carga pa' vender Al puerto de sus amores Donde tienen su querer Regresan los pescadores Con su carga pa' vender Al puerto de sus amores Donde tienen su querer El pescador marra con la luna El pescador marra con la playa El pescador no tiene fortuna Es solo su atarraña El pescador Contins es un grupo maravilloso Hemos logrado una conexión súper linda Es un grupo que se ha fortalecido mucho Creería en la salud de estar juntos Son chicos que han aprendido A hacer lo que aman Aunque sea diferente a lo que el mundo dicta Les hace felices Y eso ha generado mucho compromiso Y el esfuerzo El esfuerzo que yo he visto Sobre todo en esta época Trabajamos desde canciones Que les lleguen a ellos al corazón Y trabajamos cada vez con arreglos más difíciles Porque tienen una musicalidad Que es un talento demasiado grande Ahora que no estás Vibran remotas sombras Mientras fuma el volcán En este quito Ni en la piedra de luz El viejo Cotopasi Quiere tanto al mirar Como al pensar en ti El mundo en su mitad Que trajo la montaña Los frotes del chulán Los frotes del chulán Los frotes del chulán Y lo que fuiste Fuiste El reón del Capulí Es pura del Arugón El reón del Capulí Y el cielo del elegido Que con sus abrigos me envolvió Contigo La cámara de manca La cámara de manca La sangre que se oculta Captoran tu sonrisa Salva fue el sol En la arena Al día en el parecillo Al vuelo de cometas Navegando los recuerdos De aquel amor Que no volvió Cuando la luna Cobijó nuestros besos Mientras la negrina Mientras la negrina Acariciada Las laderas Las tejas Se adoquinen Impadidos testigos De este amor Retoma El eco De tu adiós Mientras Mientras camino Mientras camino Siento tu voz Entre sus muros Soñando con el tibio beso De recuerdo Y cuando vuelve a abrir Cabal con arco iris El sol vuelve a brillar El sol vuelve a brillar En nuestro quito Nace una canción De alcalitos y tórtolas Que en pos de un nuevo día En un buen corazón Te vas para volver Y vuelves a soñar Y vuelves a soñar Como siempre en Quito En Quito siempre Te vas para volver Te vas para volver A diferencia de otros proyectos Que hemos realizado Con ForzaVoo Este me tomó producir Un poquito más de tiempo Debido a la pandemia Incluso Muchas de las canciones Que se van a poder escuchar En este disco Las tuve que trabajar Desde la casa Ya no pude trabajarlas En el estudio Entonces estamos hablando Que aproximadamente Me tomó unos tres meses Y medio Lograr completar Todas las canciones Todas las pistas De estas canciones Para llegar al punto De ahora Que estamos ya por fin Grabando con la gente Aquí en ForzaVoo Con todas las medidas De seguridad Un pato Que va cantando Alegremente Cua cua Cuando se encuentra Un lindo rato Miau miau Para cantar Rosanova Un ganso Que se torció Alegremente Cua cua Para cantar Hacia la gente Cua cua Y un perrito Que ahí estaba Empezó a cantar Cuando quería ensayar El pobre pato Se desafinó Cuchi cuchi cu No le sale Sus montas feas Eran peor Eran peor que las del gasto La voz del pato Era más que un desacasto Y en la nota final Lo empujaron Al agua Y se puso a nadar Cui 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 Naraná Cui 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 Un pato Se entusiasmó Se entusiasmó Alegremente Cua cua Para cantar Hacia la gente Cua cua Y la estanta Rosanova Música Cuando quería ensayar El pobre pato Se desafinó Cuchi cuchi cu No le sale Sus montas feas Eran peor que las del gasto La voz del pato Era más que un desacasto Y en la nota final Lo empujaron Al agua Y se puso a nadar Cui 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 Naraná Cui 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 Un pato Un pato En el исoto Perfecto Creo que en Teens es muy lindo ver esa vulnerabilidad de este tiempo tan difícil para ellos de no estar en contacto con sus pares, de no poder compartir. Y se ha visto en cada canción esa expresión como sensible. Tienen tres canciones que son. súper distintas pero que requieren de una energía súper diferente y por ejemplo cantamos, cantan seminare y es como que te estremece el corazón porque escuchas cada palabra, quiero ver quiero entrar cada uno desde su historia su sensibilidad, es muy lindo ver eso excepto amarte vas aquí vas allá pero nunca te encontrarás al escaparte no hay fuerza alrededor no hay pociones para el amor ¿dónde estás? ¿dónde vas? porque estamos en la calle de la sensación muy lejos del sol que quema de amor te doy pan de sal nena nunca te voy a dar lo que me pides te doy Dios quieres más es que nunca comprenderás la 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 amor en mi esas notas que van a mí solo el viento te hará sentir nada más nada más si pudieras olvidar tu mente frente a mí sé que tu corazón diría que sí no hay fuerza alrededor no hay pociones para el amor no hay pociones para el amor ¿dónde vas? ¿dónde vas? porque estamos en la calle de la sensación muy lejos del sol que quema de amor la calidad siempre ha sido buena pero la calidad de este producto de Viaje por Latinoamérica es muy 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 grande no solo por las voces sino por el equipo que tenemos somos muy bendecidos tenemos gente muy profesional que no solo hace bien su trabajo sino que pone una muchos granos de mucho corazón he visto una evolución en todo el sistema en todos nosotros me incluyo en esta en esta evolución se siente que todos hemos crecido a nivel musical a nivel de conexión yo creo que cada uno de los discos que vamos sacando se va plasmando un paso más allá siempre siempre nos hemos caracterizado por eso y creo que eso es lo bonito de este proyecto de este proyecto de vida que se llama Forzabú de la Sierra Morena de la Sierra Morena Cielito Lindo Cielito Lindo Vienen bajando Los corazones Amores habrás tenido muchos amores María bonita María bonita María del alma no se lo des a nadie Cielito Lindo pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que a mí me toca Vivo en la zona de la Sierra Morena no llores no llores no llores no mientes no llores porque cantando Algunos grupos vocales del Sistema Forzabu tienen ya un par de años. College es su primer cierre de año. College es un grupo de universitarios que se han unido para cantar y para hacer felices a los que están cerquita. Es un grupo súper alegre, es un grupo que tiene una unión súper linda. Se quieren un montonón, comparten muchos gustos, muchos intereses y son muy solidarios. Así tengo yo que vivir, esperando a que me mueran. Le doy ventaja a los vientos, porque no puedo volar, hasta que agarro mi caja y le empezó a bailar. Mi raza reza, ¿qué pedirá en el monte de Caridad? No tiene tiempo, ya no da más, reza, que reza, ¿por qué será? Valle sonoro de pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor. Silencio puro es mi corazón. La, 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 la. Me persigno por si acaso, no haya que Dios exista. Y me llevé para el infierno con todas mis gobernadas. No sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran, yo vivo sobre la tierra, trajilando todo el día. Y vas a rezar, ¿qué pedirá? Y en el monte de Cainá, no tiene tiempo, ya no va más, reza que reza, ¿por qué será? Valles sonoros de pedrega, en piedra por piedra el viento va, borrando bellas a mi dolor, silencio puro en mi corazón. Ando llorando pa' dentro, ando llorando pa' dentro, ando llorando pa' dentro. ¡Qué lindo! ¿Sabes qué? Mi expectativa conlleva ya esto de que me voy a sorprender de los avances de todos. Y por más que lo veo y lo veo y lo sigo viendo, no me dejo de sorprender lo lindo que se ve la evolución de cada uno. En la forma de cantar, en la afinación, en las dinámicas, en la expresión por sobre todas las cosas. Entonces tenemos gente que al inicio cantaba así, chiquitito, chiquitito, y ahora alza sus brazos, levanta su voz. Y eso no es necesariamente trabajo nuestro, es trabajo de ellos. Porque en todo este tiempo ellos han crecido en autoestima, han crecido en musicalidad, pero sobre todo yo creo que han crecido en alegría. Y estas circunstancias son propicias para destacar todo eso que ellos tienen dentro. Es como si esto fuera la respuesta a muchas frustraciones que tenemos. Cada uno tendremos muchas frustraciones por estas circunstancias tan raras que estamos viviendo. Y esta es su respuesta y se nota. Cuando salga de mi casa y me demore por la calle, no te preocupes, Anitta. Porque tú muy bien lo sabes que me gusta la parranda y tengo muchas amistades. Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día a la mañanita. Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día a la mañanita. Si me encuentro alguna mía que me brinde su cariño, yo le digo que la quiero. Pero no es con toda la alma, solamente yo le presto el corazón por un ratico. Todos esos son amores pasajeros, y a mi casa vuelvo siempre completico. Todos esos son amores pasajeros, y a mi casa vuelvo siempre completico. Negra, no me celes tanto, déjame gozar la vida. Negra, no me celes tanto, déjame gozar la vida. Negra, tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto. Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto. Cuando salgo de parranda, muchas veces me distraigo con algunas amiguitas. Negra, pero yo nunca te olvido porque nuestros corazones ya no pueden separarse. Lo que pasa es que yo quiero que descanses, pa' tenerte siempre bien conservadita. Lo que pasa es que yo quiero que descanses, pa' tenerte siempre bien conservadita. Como ya tú me conoces, te agradezco, me perdones y regreso un poco tarde. Cuando llegue yo a mi casa quiero verte muy alegre, cariño, si tú te sientes. Pero nunca me recibas con desaire, porque así tendré que irme nuevamente. Pero nunca me recibas con desaire, porque así tendré que irme nuevamente. Negra, no me celes tanto, déjame gozar la vida. Negra, no me celes tanto, déjame gozar la vida. ¡Muy bien! Muchos nos preguntan cómo hacemos con la instrumentación de cada una de las canciones. Muchos nos dicen, oye, te bajas una pista de YouTube o cómo hacen. La respuesta es no. Todo lo hermoso que suenan, muchos creen que son comprados de los artistas originales, etc. Pues es mejor que esto. Es hecho a nuestra medida por nuestro productor musical Esteban Acosta. Para crear cada una de las canciones que llegan hasta el final de los discos de Forza Boo nos reunimos primero con Moni y Gabriel. Ellos plantean una canción y empezamos a hacer los arreglos que queden mejor para cada uno de los coros. Posteriormente me quedo aquí en el estudio grabando instrumento por instrumento, baterías, bajos, guitarras, pianos, lo que sea que necesite la canción. Por ejemplo, aquí tenemos todos los violines. Tenemos un violín, una viola, un cello. Aquí les podemos escuchar. Tenemos un piano también que lo complementa. Las guitarras también que las grabo aquí en el estudio. Y todos los instrumentos de percusión. Por lo general, para grabar instrumentos que son acústicos utilizo un micrófono. Pero no los conecto por el cable. Entonces me paro aquí y empiezo a grabar lo que sea que necesite la canción. En el caso particular de esta canción, utilicé solo una guitarra acústica. Pero en otras canciones del disco tuve que utilizar guitarras eléctricas y también el ukelele. Mucha de este disco tiene canciones latinoamericanas que llevan charango. Pero como pueden ver aquí yo no tengo ningún charango. Así que me tocó inventarme el charango con el ukelele. Paparera, 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 paparera. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Ya sé qué pasa. No será tan simple. No como pensaba. No abriré el pecho y sacar el alma una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta. Masculpadera, paparera, 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 paparera. Ay, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y miré las puntas de un mismo lazo y miré tranquilo, miré despacio. Y te daré todo, y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no hay nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de caíces y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar, donde está nuestra casa, de cambiar la porcambiar no más. Quien dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Este proyecto se ha hecho en dos etapas. La primera etapa fue, los primeros nueve de los once días, los hicimos en Forzabú, en Lumbi City, en nuestra casa. Y los últimos dos días los hemos decidido hacer por consejo de nuestra médico epidemióloga, nuestra cercana médico epidemióloga. Ella nos ha aconsejado que es más seguro para las personas de riesgo visitarlas en sus casas. Así que hemos decidido hacerlo de esa forma. Estamos en la primera de las casas de nuestros Classics. Vamos a empezar con Ana María y con Marcelo Carpio. Así que aquí estamos emocionados, bajando todas las cosas. Tenemos más que equipos de sonido, tenemos equipos de sanitización. Así que nuestros zapatones quirúrgicos, nuestro amonio cuaternario, las luces, todo, todo, todo. Así que estamos listísimos para empezar nuestra gira con nuestros Classics. Uno de nuestros compañeros a esta gira ha sido el amonio cuaternario, que nos ponemos todos antes de entrar a la casa de cada uno. ¡Dispara! ¡Eso! ¡Vamos! Nos sentimos muy bien, muy contentos primero de que continuemos con este trabajo que hemos venido realizando durante todo este tiempo con Moni y con Gabriel. Y pues muy seguros, además, porque ustedes están aquí con todas las seguridades, con todos los detalles. Y pues les agradecemos mucho por estar aquí. Yo te quiero querer, yo te quiero querer, yo te quiero querer, vos te haces derrogar, pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás. No te me quieras ir, voy a buscar miel, dulzuras quiere el amor, cuando lo hacen padecer. ¡Vamos! 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 Aritos te daré, si los puedo robar, con mi mano de la navidita te voy a acariciar. Aritos te daré, si los puedo robar, con mi mano de la navidita te voy a acariciar. No te me quieras ir, voy a monte a buscar miel, dulzuras quiere el amor cuando lo hacen padecer. El duende está enamorado, sombrero aludo de le bailar, cortan su mano de plomo las algarrobas del carnaval. El duende está enamorado, sombrero aludo de le bailar, cortan su mano de plomo las algarrobas del carnaval. Cantando, 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 cantando. ¡Carajo! Pachi, ¿cómo se sintió? Emocionante, una belleza. O sea, realmente ustedes son un equipo enviado por Dios, son mis angelitos de la tierra. Me hacen vivir, me hacen soñar, me hacen cantar, me hacen reír. Por favor, realmente rompe todo, son los pioneros. Los pioneros, ustedes saben dar cariño, reciben cariño y se ponen unas metas y unos ritos altísimos. Y eso es lo que nos engancha y nos embarcamos con ustedes a ojos cerrados porque sabemos y confiamos ciegamente en ustedes. Siempre perfectos, siempre se lucen, muy exigentes, pero una exigencia con muchísimo cariño. Lo estamos logrando todos y esto es un regalo para mi familia, cien por cien. ¿Qué canción te gusta más? La de Caderona. Ay, Caderona, Caderona. Caderona, ven y meneate. Señora Juana María, no sea tan escandalosa. Señora Juana María, no sea tan escandalosa. Porque usted también movía sus caderas con la moza. Porque usted también movía sus caderas con la moza. Que bonita muchachita, si su mamá me la viera. Que bonita muchachita, si su mamá me la viera. Para bailar esta noche, mañana se la volverá. Y para bailar esta noche, mañana se la volverá. Ay, Caderona, Caderona. Caderona, ven y meneate. Re mi meneate, mi Caderona. Caderona, ven y meneate. Sin tu brita de chocolate. Caderona, ven y meneate. Ven y meneate, ven y meneate. Caderona, ven y meneate. ¡Saa! Caderona, ven y meneate. Caderona, ven y meneate. Caderona, ven y meneate. Caberón no ven y miraste Excelente Las voces son como una paleta de colores Entonces cuando tú estás componiendo un cuadro Que en este caso sería cada canción Cada voz es una pincelada de color Y es interesante como se va armando esto O sea, si se va tomando forma Y va teniendo un espectro de color De colores de voces, que así se llama Interesante Es normal que no canten todos a la vez Que uno entre un poquito antes Entonces a veces cuando no está editado Suena un poco desordenado todo Entonces lo que hay que hacer es ir acomodando un poquito Ir viendo, no sé, a lo mejor una frase copy-paste Y eso es toda parte del proceso de edición Estas son las altas, por ejemplo Que no se goza, que no se goza Ay, ay, ay Yo busco mejor que el cuello Alto Sopranos Si correría mi amor Si tuvieran malas lenguas Qué bonito Corre el agua Bajos 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 Tenores Entonces hay que hacer voz por voz Para que vayan amalgamándose bien Y es todo Es un trabajo fuerte Un trabajo bien fuerte Entonces aparte de hacer Digamos Coexistir todas las voces De una forma armoniosa También hay que hacer lo mismo con los instrumentos Y así es como se construye una canción De un disco Terminado Digamos Hay que hacer Funcionar todos los elementos Que están De una manera como artística Como dice que no se goza Que no se goza Que no se goza Como dice que no se goza Que no se goza Que no se goza Ay, ay, ay Yo gozo mejor que el dueño Ay, ay, ay Yo gozo mejor que el dueño Qué bonito Qué bonito Relato Relato De los almendros Así correría mi amor Si no hubieran malas lenguas Qué bonito Qué bonito Relato Relato Abajo De los almendros Así correría mi amor Si no hubieran malas lenguas Pero dame de tu boquita De tu boquita Lo que tú comes Dame de tu boquita De tu boquita Lo que tú comes Como dan las palomas Ay, ay, ay A sus bichones Como dan las palomas Ay, ay, ay A sus bichones Qué bonito Relato Relato Abajo De los almendros Así correría mi amor Si no hubieran malas lenguas Qué bonito Qué bonito Relato Relato Abajo De los almendros Así correría mi amor Si no hubieran malas lenguas Abra la puerta señora Vendame un carmelacito De mi unito De mi otito Hasta quedar tu malito Abra la puerta señora Vendame un carmelacito Vendame un carmelacito De mi unito De mi otito Hasta quedar tu malito Qué lindo Qué lindo es mi quinto Con su cielito Lleno de estrellas Qué lindo es mi quinto Con su cielito Lleno de estrellas Por eso yo grito Junto con ellas Lindo es mi quinto Por eso yo grito Por eso yo grito Junto con ellas Lindo es mi quinto Ay sí Cualquiera pretenda decir Que el cielo es mejor Yo le digo no señor No hay cielo No hay cielo Como el de quinto Ay sí Cualquiera pretenda decir Que el cielo es mejor Yo le digo no señor No hay cielo No hay cielo No hay cielo Como el de quinto Qué lindo es mi quinto Qué lindo es mi quinto Me he sentido muy bien cantando en este momento pero en general cantar me hace sentir vima y en este momento en esta situación de mucho susto de mucho miedo el cantar te da mucha fortaleza y muchas ganas de de ponerle ganas para salir Está muy lindo Estoy súper llorona No sé si es hormonal pero ahorita acabamos de escuchar todos los solos de nuestra última canción en la que cantan todos los coros y no fue como difícil explicar y me emociono de nuevo difícil explicar lo que se siente porque cada una de las personas que grabaron han sido personas súper importantes para su grupo y para Forzabum para el Gabriel y para mí también sin dejar a un lado que hay un montón de gente que nos hubiera encantado que esté en cada uno de estos solos pero como si fueran representantes del alma de cada grupo y no sé se escucha como cada uno le puso mucho espíritu a cada frase ¡Suscríbete! Yo canto besos al corazón y los enciendos y una canción y de repente termina esa canción en las voces de todo el grupo. Es una canción que creo que nos va a hacer llorar durante muchos años. Si pienso en algo para decir si pienso en alguien por quien vivir si casi nada se tiene en pie y ese segundo ya se nos fue si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor Yo canto besos de mi sentir y los condeno a sobrevivir donde parece el sol no alumbrar donde se muere de soledad en lo más hondo de esta quietud donde oculto la sangre la luz donde agonizan el guardián y se nos pone el agua y el pan Yo canto versos al corazón y los enciendo en una canción Canto, canto, canto Yo tan débil soy y que cantar es mi mano alzada y fuerte Canto, canto, canto No sé más que hacer en esta tierra incendiada sino cantar sino cantar En lo invisible de una ciudad donde se ocultan hoy hay verdad donde las bocas Niño gris corren son ámbulas tras de mí La infortunada noche que un don sin dar la cara nos traicionó Yo canto besos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie Canto, canto Tan débil soy y que cantar es mi mano alzada y fuerte y canto Canto, canto No sé más que hacer en esta tierra incendiada sino cantar sino cantar En una canción si pienso en algo para los peces En una canción si pienso en algo para los peces En una canción si calcita si calcita si calcita si calcita que te 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 he Yo canto besos en mi sentir y los pondejo más sobre ti Yo canto besos en mi corazón y los enciendo en una canción Y la esencia es transmitir esto que hace toda la familia Forzabú, todo el sistema Forzabú, que es cantar con todo el corazón para transmitir, para ser felices y hacer felices a los demás. Me quedo mucho con una frase que me emociona, que es Tan débil soy y qué tan débiles somos ahora con esta pendejada, Tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte canto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.